Rusia envió el jueves refuerzos para tratar de frenar una importante incursión de tropas ucranianas, iniciada hace tres días en la región de Kursk. El conflicto ha dado un vuelco inesperado, pues hasta ahora se libraba casi exclusivamente en territorio ucraniano. Las tropas de Ucrania penetraron el martes en esta región del suroeste de Rusia, con unos mil soldados y una veintena de vehículos blindados y tanques, según informó el ejército ruso. Cerca de 3.000 personas han sido evacuadas y hubo ataques informáticos que dejaron fuera de servicio temporalmente varios servicios según las autoridades de esa región. Estamos trasladando a la gente a una distancia segura y desde allí ya se han organizado evacuaciones en autobuses de gran capacidad. Este trabajo se ha llevado a cabo las 24 horas del día y continúa hasta el día de hoy. En cuanto a los centros de acogida temporal, ahora tenemos plazas libres y estamos liberando constantemente edificios y locales para este fin. La región de Kursk declaró el miércoles el estado de emergencia que permite a las autoridades restringir los movimientos. El presidente ruso Vladimir Putin denunció una provocación a gran escala y el ejército prometió aplastar la incursión. Esta operación parece ser la incursión fronteriza más importante por parte de Ucrania desde que Rusia lanzó su ofensiva militar en febrero de 2022 contra la exrepública soviética. Los ucranianos sabemos cómo alcanzar nuestros objetivos si no hemos elegido alcanzarlos en la guerra. Rusia trajo la guerra a nuestro país y debería sentir lo que ha hecho. Queremos alcanzar nuestros objetivos lo antes posible, en tiempos de paz, en condiciones de una paz justa, y así será. Los aliados de Ucrania se dijeron sorprendidos por la incursión. Estados Unidos afirmó que se puso en contacto con Kiev para obtener más información. El Instituto para el Estudio de la Guerra afirmó que las fuerzas ucranianas registraron avances confirmados de hasta 10 kilómetros en la región rusa de Kursk. Y analistas afirman que los soldados ucranianos llegaron hasta Tsutsa, donde se encuentra una estación que suministra gas a países de la Unión Europea, pasando por Ucrania. Rusia reportó siete civiles muertos por bombardeos ucranianos en su territorio, y Ucrania otros cinco civiles.